Estimados vecinos, buenos días. Les saludo a su regidor de nuestro distrito Santiago de Surco, Carlos Pinillos. Continuando con mi labor fiscalizadora, en esta oportunidad he solicitado las compras de menor cuantía. Y quería comentarles lo que he encontrado. En la primera orden de compra que he cogido, me he dado con la sorpresa de que se ha realizado una compra de 10 tazas, el 25 de abril. Tazas que según la orden de compra habrían costado 1.400 soles cada una. Acá tengo la orden de compra. He pedido el apoyo de un vecino para que me ayude con la cotización de alguna taza que pudiera llegar a este valor. Vamos a darle pase para ver qué es lo que ha averiguado. Estimados vecinos, mi nombre es Arturo Bobbio y hemos acudido al llamado del regidor Pinillos debido a que él ha solicitado las órdenes de compra, son muchas órdenes de compra y hemos acudido para apoyarlo en el tema de cotización de algunos ítems. En este caso vamos a cotizar el siguiente ítem que la propia gestión ha adquirido. Adquisición de caja por 10 tazas de cerámica, 14.000 soles. 1.400 soles por cada taza de cerámica. Debemos agradecer también, ven estas hermosas tazas, a la señora Marcela de Chacarilla que nos ha orientado en el tema de los costos de las tazas que ella suministra. Vemos acá esta taza bañada en oro totalmente, bañada en oro hermosa, de fabricación europea que está 78 dólares más IGB. Tenemos tazas un poco más baratas, de 60 dólares, con pintura de una pareja muy bonita, también en 63 dólares. Los precios van bajando, tenemos esta hermosa taza que va a costarnos 57 dólares. Así tenemos esta variedad de tazas, hasta llegar a las tazas más comunes, que cuestan un sol. 6 dólares, evidentemente todas de losa fina, excepto estas dos que son muy comunes. Esta es un sol y esta es 3 dólares debido a que es hecha en Inglaterra. Vemos que esta gestión ha adquirido otra serie de productos que poco a poco vecinos expertos en sus diversas áreas van a ir apoyándonos en cotizar. Muchas gracias al regidor Pinillos por la labor que vienen haciendo y muchas gracias a los vecinos. No podemos permitir que este tipo de compras se hagan en un distrito que está necesitando reforzar su seguridad y también el tema de áreas verdes. Un abrazo surcano para todos. Gracias. Estimados vecinos, como podemos ver, esto es completamente irregular. No es posible que estemos gastando 1.400 soles por taza con los recursos de todos los vecinos. He encontrado como 20 o 30 órdenes de compras con similar sobrevaloración. Procederá a denunciar penalmente una por una. Bueno, se tiene que descubrir este Alibaba que está metiéndonos la mano a todos al bolsillo. Continuaré informando de las siguientes órdenes de compra para ver de qué se trata. Un saludo surcano para todos. Hasta luego.